De los polinomios, ¿te acuerdas? X cubo, menos 3x cuadrados, más 2x menos 5. ¿Te acuerdas cómo se derivaba? Pero está, se ponía hasta aquí, pero estamos a una vez poniendo. El x cuadrado, menos 2 por 3, 6x, más 2. La derivada de un número, la fe. ¿Vale? La raíz de x. ¿Cómo se derivaba la raíz de x? Con las funciones que tengan raíces, hay que escribirla con un exponente. ¿Vale? Y esto es lo que se deriva, pidiendo la regla. F prima de x sería, se baja un medio, por x elevado a un medio, menos 1. Se le resta 1 de exponente. Un medio menos 1, ¿cuál está ahí? Y esto se pone bonito. Y esto se pone abajo. ¿Había una forma quitada o así? ¿Para raíz? ¿Yo me he visto? Creo. Raíz quinta de x cubo. La derivada sería, 3 quintos, con x elevado a 3 quintos menos 1, menos 2 aquí. Queda esto, y el 3 partido 5, por raíz quinta de x elevado a 2. Más descritado ahí. 1 partido raíz de x, esto es x elevado a menos 1 medio. Y la derivada sería, menos 1 medio, por x elevado a menos 1 medio, por 1. Es menos 1 medio, por x elevado a menos 3. Que si lo pongo bonito, me queda menos 1 partido, raíz cuadrada de x cubo. Sí. ¿Te digo? Sí. ¿Qué? No, sí los veo, pero... ¿Para terminar esto? ¿El número me lo tiene que ver? ¿Sí? Sí, sí. ¿El número me lo tiene que ver? Voy a poner la regla de la cadena como Dios manda. La derivada de A elevado a su núcleo es... A elevado a su núcleo por logaritmo neperiano de A por la derivada de su núcleo. Su núcleo es una función concuenta, es igual a que sea. ¿Vale? A ver, ¿qué es una función? Una función, pero me da igual a la función que sea. En el caso de que tengo que derivar la de A. Si esta de X es... 2 elevado a X cuadrado menos 3X más 5. La derivada es... 2 elevado a X cuadrado menos 3X más 5. Con logaritmo neperiano de A por 2X menos 3. Esta es la regla de la cadena. Que tiene que ser derivada la función de A. Derivada de A elevado a X elevado a X elevado a E elevado a X. E elevado a X. elevado a x cuadrado menos 1 o la derivada sería elevado a x cuadrado menos 1 lo mismo por la derivada de x cuadrado menos 1 que es lo mismo ¿Vamos? ¿Sí? Sí No, ni es, no, ni es No f de x igual al logaritmo en base a de x La derivada es 1 partido x por el logaritmo en el periodo de x Por ejemplo La derivada es logaritmo en base 2 de x es 1 partido x por el logaritmo en el periodo de x Y tiene una función compuesta junto a la regla de la cadena La derivada es logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 1 es 1 partido x cuadrado menos 1 por el logaritmo en el periodo de 2 por 2x que me llama un poco de 1 que es más bonito ¿Vale? La derivada es logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 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 1 La derivada es logaritmo en base 2 de x cuadrado menos 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 2 de en el periodo de a por la derivada de x. La cadena es la función compuesta que tenga al centro, es decir, para la derivada multiplicando al final, siempre. La derivada del logaritmo en el periodo de x es 1 partido de x. Tiene una función compuesta, logaritmo en el periodo de x cuadrado menos 3x más 5. La derivada sería 1 partido x cuadrado menos 3x más 5 por la derivada de x cuadrado menos 3x más 5 que es 2x menos 3. Pero vamos a ponerlo bonito con el ceno. Seno con seno también. La derivada del seno es el coseno. Y tengo una función dentro, por ejemplo, seno de a más la vez. Logaritmo neferiano de x, la derivada sería la derivada del seno, que es el coseno del logaritmo neferiano de x, por la derivada del logaritmo neferiano de x, que es 1 partido de x. La derivada del coseno. Derivada del coseno. Menos seno. En una función compuesta, coseno de elevado a x, por ejemplo, la derivada sería menos seno de elevado a x por la derivada de elevada del elevado a x, que es elevado a x. ¿Vale? La tangente tiene dos formas de empezar. Puede ser 1 partido coseno cuadrado de x o puede ser 1 más tangente cuadrado de x. doyland! Muah, usted va a ir riéndome! Bueno, la derivada de tangente de X cuadrado menos 3X más 5 sería o 1 partido coseno cuadrado de X cuadrado menos 3X más 5 por la derivada de X cuadrado menos 3X más 5 que es 2X menos 3 o 1 más tangente cuadrado de X cuadrado menos 3X más 5 por la derivada de X cuadrado menos 3X más 5 que es 2X menos 3X más 5